Un total de cuatro jóvenes, todos menores de edad, fueron apresados por miembros de la Policía Nacional porque supuestamente se dedican a atracar en diferentes sectores de esta ciudad. Al ser cuestionados, negaron las imputaciones. Al momento de la detención, los uniformados le ocuparon una pistola de juguete. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.